El pasado fin de semana se dio a conocer que el Lefty SM había sido asesinado en Zapopan justo fuera de su casa. Tras las investigaciones, el fiscal general de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, reveló que todo fue un ataque directo contra el rapero. Quien se ha visto visiblemente afectado tras la muerte del Lefty es Santa Fe Clan, ya que ambos no solo trabajaron juntos, sino que se hicieron grandes amigos. Desde hace días, Ángel Quesada, verdadero nombre del rapero, ha compartido mensajes dirigidos a Lefty. En los mensajes que ha compartido en Instagram, Santa Fe Clan subió una imagen con un fondo negro en el que agregó el hashtag Justicia para Lefty, y en la descripción de la publicación pidió a sus seguidores que la compartieran. Todos compartan en sus historias y en todas sus páginas, escribió. Hace unas horas, Santa Fe Clan subió a sus redes sociales un video donde aparece cantando una canción que estará incluida en su nuevo disco. Lo que llamó la atención de sus fans fue la letra de este tema, ya que en ella hace mención sobre la muerte de un amigo, por lo que de inmediato mencionaron que estaba dedicada a Lefty SM.